Las y los estudiantes de la región Meseta, Comiteca y Fronteriza comiencen a recibir clases de educación superior. Por los resultados vertidos en los estudios de pertinencia, destacaron entre la oferta educativa vigente de la Universidad Tecnológica de la Selva, las licenciaturas de Gastronomía e Ingeniería Civil para este nuevo plantel, que ambas carreras serán cursadas en un periodo de tres años y ocho meses. Ya para cerrar, hoy recordemos aquella frase de José María Albino Vaconcelos, escritor, filósofo y profesor que sentó las vasos de la educación pública en nuestro país. No se puede enseñar a leer sin dar que leer. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, amigos y amigas diputados.